Como es, en fin, daría cualquier cosa, la prenda más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Estamos aquí, con VIP, tu whisky de tu limpa como es, daría cualquier cosa, tu piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. ¡Ay, querido! Los domingos típicos. Dale para acá, dale para acá hoy. Dije que ya lo olvidaste, que por él no sientes nada, que tiene miedo, dije, tú ya estás enamorada. Dije que te tocó como a nadie te tocó, díselo de una vez, después sepa que sepa que tú tienes planes contigo. No se ha metido, que ya te conocí, ni siquiera como mío, que ya se puede conerte, que con comparte a la gente, por completo, y ahorrarte de tu vida, tu amor. Y si tal vez, me dieras una vez, un whisky de tu limpa como es, daría cualquier cosa, la prenda más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Me dieras una vez, me dieras una vez, un whisky de tu limpa como es, daría cualquier cosa, la prenda más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Oye, 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 oye. Y esto es, que caldones, lo que pica. Hielo de Dios Ya no creo en tus palabras, con mucho amor no quiero yo, mi corazón confiaba en ti, por eso nunca le di la razón. Me desviste con la inmigración, me diste que está en el amor Te convertiste en una actriz, por siempre con los que estoy a la presión Preventí, falsa mujer, que no te vuelves insolente, no te quiero ni verte Preventí, falsa mujer, que no te vuelves insolente, no te quiero ni verte Me desviste con la inmigración, me diste que está en el amor Te convertiste en una actriz, por siempre con los que estoy a la presión Preventí, falsa mujer, que no te vuelves insolente, no te quiero ni verte Preventí, falsa mujer, que no te vuelves insolente, no te quiero ni verte Recuerda para mí, que el amor es como la hambre Cuando tú vas conmigo lo quieres, cuando te jaltas, también te acuerdas de esa vaina Yo no te quiero ni verte Vamos a esto, vamos a esto, vamos a este tema. Vamos a esto, vamos a este tema. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a jugar. me trajo mis barcos, muchos peritos y tarcol lo que trajo el barco, ay peritos y tarcol lo que trajo el barco miren así me pillo con caretas yo la vi soy 27 en molo, lo pegué en todo el país si te pasas te doy de las chatas como un canter y ruido eso y la ampara de la ampara que más te puedo decir si se ven para óh sí, se ven para óh si me quiero bailar, si me quiero bailar con caras y me quiero bailar con caras si me quiero bailar con caras si me quiero bailar con caras el estómago, el estómago porque yo en la cadena Se computaron unos cuentos contrarios a querer quitarte los míos Y le meten su mind Y dice Uh, 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 uh Los rapa aquí cayó Y sigue rodando Y dice Uh, 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 uh Los rapa aquí cayó Y sigue rodando Yo lo ando rogando Con mi peine de 30 yo ando Para el palomo cantando y baleando Doy miles de balas, yo ando cachando Yo lo ando rogando Con mi peine de 30 yo ando Para el palomo cantando y baleando Doy miles de balas, yo ando cachando Y dice Uh, 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 uh Los rapa aquí cayó Y sigue rodando Y dice Uh, uh, uh Los rapa aquí cayó Y sigue rodando Algo cantando Ahí sí niño, míralo ahí niño Tenía que él iba a aprender que yo no me caguillo Yo me la crea, yo tomático se me ve el brillo Uno lo aprende como al final que va a ir sencillo Ahora quiere un pedazo de pico, yo mío Yo tabacoура, te lo dije en la roda de sidío Juntos de malas están peleando tan hacia elro Así nunca te la tiro, tú que le alas en el río Ahora quieren un pedazo de pico, yo mío Yo tabaco Zhao, te lo dije en la roda de sidío Juntos de malas están peleando tan hacia el solío Así nunca te la lío, tú que le alas en el río ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!